Bienvenidos al canal de Guillex y bueno esta misma noche la skin de Travis Scott podría volver a la tienda y es que bueno hoy mismo se celebra en Estados Unidos se celebra el concierto de Travis Scott bueno es más sería en España 24 la tienda de hoy sería 23 en Estados Unidos y si os fijáis todas las skins como Marshmallow Snakeyes salen antes de sus eventos importantes así que hoy en esta tienda habrá que esperar a Travis Scott porque en Estados Unidos sería su concierto mañana y en España sería 24 vamos así que yo creo que sería la oportunidad de que salga Travis Scott hoy mismo en su concierto mucha gente dice que era ayer cuando debería de haber salido pero no hoy es la oportunidad perfecta para que la skin de Travis Scott vuelva a la tienda porque en Estados Unidos el concierto sería mañana así que bueno Travis Scott podría volver en esta tienda y sería la oportunidad perfecta para salir si no habría que esperar hasta noviembre lo cual eso ya sería muy lejos pero bueno hay que tener confianza en que hoy salga así que bueno a air con que nos sorprende clic bueno pasa